Hubo acuerdo entre los líderes de la Unión Europea en Bruselas para prohibir parcialmente la exportación del petróleo ruso al bloque de 27 naciones. Esto cubre inmediatamente más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento para su maquinaria de guerra. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que para final de año la prohibición debería alcanzar el 90%. Los líderes también acordaron aislar al mayor banco ruso, Sberbank, del sistema SWIFT y prohibir otras tres emisoras estatales rusas. Llegar al castigo energético no fue fácil. Las discusiones del día estuvieron marcadas por un clima tenso, dada la oposición inicial del húngaro Víctor Orbán. Su país depende en un 65% del petróleo ruso y no tiene una alternativa inmediata, tampoco tiene salida al océano, por ello finalmente el veto solo incluirá el transporte de crudo por mar y no por oleoducto, excepción que también consiguió el voto favorable de Eslovaquia y República Checa. Más temprano Zelensky presionó a los líderes reunidos en la cumbre denunciando un trato blando hacia Moscú. Debemos poner fin a todas las rencillas en Europa, rencillas internas que solo animan a Rusia a ejercer más y más presión sobre ustedes, sobre todo a Europa. Mientras, alertó que la situación era muy delicada en el Donbass. Zelensky criticó también el bloqueo de grano ucraniano por parte de Rusia. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, Rusia ya ha recibido más de 20.000 millones de euros procedentes de la compra de petróleo de la Unión Europea.